Hola, muy buenas, soy Tejairovi y estamos en la parte 4 ya del DLC de Borderlands 2, la gran cacería de Sir Hammerlock. Y nada, deciros que como veis estoy en el sitio donde dejé el último vídeo, intentado volver a hacerlo la misión esta de pies grandes, pero no hay manera, yo he matado a la gente aquí, me he dado unas vueltas y no hay manera, ya miraré a ver si en alguna guía sale algo, o yo que sé, ya miraré a ver qué hay que hacer con esa misión porque no puedo hacerla. Así que como no puedo hacer esa, me voy a hacer esta. Pero esto está aquí. Sí, pero uff, la quinta en la que fuimos súper lejos, vamos. No me esperaba que fuese tan grande este mapa, joder. Ahora ya sí que os puedo confirmar, ya os puedo decir que por lo menos en misiones principales es bastante corto, porque ya sí que estuve hablando con mi amigo que ya se ha pasado las 4, bueno, 4 o 5, dice que hay 4 o 5 capítulos de la historia principal y dice que ya se los ha pasado, pero que igualmente le está molando el DLC porque como ya os comenté tiene bastantes misiones secundarias, o sea que es bastante largo, pero lo que es la historia principal, como ya os comento, es cortísima porque ya me dijo que tiene 4 o 5 capítulos. Estoy seguro ahora sí me dijo 4 o 5, pero por ahí, por ahí va, 4 o 5, una de dos. A ver, sí, ya voy bien. ¡Oh, que me matan! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Casi estás, camarada! Tienes que encontrar al profesor y neutralizarlo antes de que active su arma secreta. En cierto sentido es una ironía. Vinimos a cazar criaturas y ahora le sigues el rastro a la presa más peligrosa de todas. ¡Se trata del ser humano, espirro! ¡Que lo sepas! ¡Joder, ya me he equivocado otra vez de botón! Me voy, me voy, que con mis granadas ya me he matado un montón de veces. Por equivocarme de botón y tirar una granada. ¡Bocetas, ¿aún me estás siguiendo? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya, soltado la grite! ¡Quita, quita! ¡Venga, cazar, salvaje! ¡Quita, divina! Yo voy a hacer la misión. Ya que estoy aquí, como estáis viendo, la principal también está aquí, pues ya, pues todo es ahora la principal también. Vamos a hacer la secundaria de este, a la marida. Y luego la sangre entra. ¡Abre el frasco, si es que no lo has hecho ya! Coge el frasco. ¡Dame, dame! ¡A mí! ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¡Ve a las hormonas! ¡Está rápido! ¡Acaba con él! ¡Mata a Cola Sangrienta! Está fuerte, por lo que parece, Cola Sangrienta. Bueno, tampoco lo estoy fallando bastante los tiros. ¡Venga, Cola! ¡Muere! Bueno, en el momento este, está resistiendo bien, ¿eh? ¡Mira ese cojo de puta! ¡Claro, claro! ¡Estos son los que se curan el escudo! ¡Hala! La vida no he durado un feo, pero vamos, el escudo. Hostia, esta arma tiene que ser buena, ¿eh? No la quiero, porque como ya tengo buenas, pero joder, para ser azul, 119.000 es mucho dinero, ¿eh? Para ser una arma azul. Pero mucho dinero. Vale, vamos a pillar la principal. La caída de Nakayama. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Derota... ¡Ah! Derota a los salvajes. ¿Cuáles estaban aquí? ¡Vamos! ¡Todos a cagarla! ¡Que mueran! El brujo infectado, ufff. Voy a matarlo rápido al brujo, pero el brujo ya sabéis que te revienta. Bueno, afuera. ¡Hala! ¿Dónde me quedan 47 balas? Porque siempre se me olvida comprar un ficción ahora. A ver... Queda uno, ¿no? No, quedan dos. ¡Brujo! ¡Hala, es un salvaje! ¡Hala, es un salvaje! Oye, que queda es un brujo. ¡Esos serán mis mejores sicarias! ¡No me voy! ¡Estoy a acabar! ¡Hala, es un salvaje! ¡Hala, es un salvaje! ¿Y qué esperabas, tío? ¿Esperabas lo contrario? A ver, no creo que me caiga nada bueno, pero por mirar... Nah, hay una verde, pero vea esto. Hombre, ya ves tú tampoco, ¿eh? 5.000 por 2. Hostia, no está mal. ¡No, no puedo pasar! A ver, espérate. Porque me da a mí que no es por aquí. ¡Bru! ¡Joder! Si que es grande si este mapa, cojones. Me da a mí que no es por ahí. Si no, que es por otro lado, porque por ahí ya no podía seguir. Es por aquí. Seguro, ¿eh? Pero ya ves que con tantas horas de juego, ya no me hace falta nivelarmelo mucho. Ya me conozco más o menos como es. El brujo todo bugueado. Ha sido peor de que ya se ha quitado el mundo. ¡Voy, me voy! ¡No quiero matar al Nakayama! Pero es que ya ves, si lo vamos a matar ya, pues ya está. Ya la historia principal es que ya se acaba. Como mucho habrá esta misión y otra más. Por aquí ya no creo que sea, ¿no? Ahí hay algo como para activar, pero no sé. A ver, vamos a probar. ¡Oh! ¡Oh! Ah, no. Ah, que hay un cofre. ¿Será bueno el cofre? ¡Oh! Ser bueno, ser malo. Ser bueno, ser malo. ¿Dónde? Ah, que va. Medianamente. A ver, munición. A ver, que esto... A ver, dame munición. Ahí. ¡Oh! He saltado muy pronto. ¡Oh! ¿Qué es...? Ah, hostia. Tenía su... ¡Ah! ¡Qué asco! Tenía suerte, pero voy a tener que dar toda la vuelta. Voy a ir corriendo todo el rato. ¡Joder! Tenía suerte porque no me he matado, pero... ¿Sabes tú? Voy a tener que dar la vuelta todo el rato. Cuyons, cuyons, cuyons. ¿50 de rango de cabronazo? ¿Y yo no he hecho nada? A trampita... ¡Oh! A trampita no veas. Me ha sacado 50 puntos, lo que me recuerda que... A lo mejor tengo para pillarme bastantes cosas, a ver. No, solo tengo 4. Ya me las pillaré más adelante. ¡Es la hora! ¡Es la hora! Nada, nada. Me he caído. Tengo que pasar por aquí otra vez. Os den por culo. No os maten. Un par de tiros así. Venga. ¿Puta? ¿Me han enganchado? Bueno, pues yo esperaba que hubiese algo mejor en el cofre. Ya que ha sido tan difícil cogerlo. Bueno, difícil no, pero... Ya que está ahí un poco escondido... Mira, otro gababo. Le voy a dar, pero no... No creo que haya nada. Y no más azul. Bueno, está mal, pero claro. Yo tengo uno mejor. El mío tiene pues 45.000 de escudo y ese tenía 20.000. 21.000. ¡Nakayama! ¿Dónde te escondes? ¡Nakayama! ¿Enakayama es tu casita? Vamos a ver si es o no. Yo creo que sí, ya nos puede faltar mucho. Pues el mapa de este o la tontería... No lo estoy diciendo en coña. Es que mira, ¿eh? Joder. Bastante grande. Desde aquí... Hasta aquí ya... Bueno, ya aún no ha terminado. No. No es que sean zonas muy anchas, pero es largo. De una punta a la otra. Sí, después... ¿Qué dices? ¿Cómo que despliega el puente? ¿Cómo? ¿Cómo voy allí? Eh, como demonios. Despliega el puente, llega hasta la nave. ¿Pegando un tiro a la palanca? No. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Pues sí. Es que esto es la primera vez que hay que hacerlo, pegar en todo el juego para darle un tiro a la palanca. Por eso no pensaba que funcionase. A ver, dame munición. Más munición. Me voy a atar a estos. Fede. Me he equivocado. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre. Mis gradas. A ellos no, pero a mí me parten por la mitad. Bueno. He chupacabra. He chupacabra. He chupacabra. Vea, chupacabra. Vea, chupacabras. Cagarla. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¿Qué chupacabra? ¡Oh! ¡Qué guapo! Como mola, ¿no? Este enemigo, qué cabrón. Yo no me muero. ¿Que no te mueres? Hombre, no. Así, la verdad, que no, cabrón. Así va a costar. Venga, ahora. Ahí. Bueno, empiezan... Este DLC, por lo que veo, sueltan bastantes armas. Sueltan armas bastante buenas. Pero los lavabos y los cofres... ¡No! ¡Oh, sí! También. No, no te quejas. No lo veas, ¿no? Así que está bien, sí. Sueltan armas bastante bien. Comparado a los otros... O eso, que estoy teniendo mucha suerte. Pero comparado al juego normal y a los otros DLCs... No soltaban armas tan... Así, bueno... Tan buenas normalmente. Es que acabo de... Acabo de ver tres o cuatro bastante buenas. Grupo infectado. Además, cómo resisten los grupos y cómo revientan. ¡Muy bien, trampita! Vale, sí. Naskayama, vas a morir este terrible sufrimiento. 1... 3... 4... ¡Rayos, han abierto la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Maldición! ¡Quería tener mi arma secreta lista para cuando llegaras! ¡Esto no es justo, no es justo! ¡No! ¡Qué clip! Y que aquí ya estará el arma secreta. Ya saldrá él, sí, sí, mira al bicharraco. ¡Jackenstein! 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 ¡Ven aquí, Jackenstein! ¡Uh, Jackenstein! ¡No le quito un peo a Jackenstein! ¡Jackenstein! ¡Uh! ¡Jackenstein! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah, mira! ¡Ay, porque ahora sí! ¡Ah, y aparte, ¿por qué te has puesto esa? ¡Si yo no le doy al triángulo! ¡Ay! Sí ¿Pero qué pasa? ¡Que con esta no le hago nada?! ¡Que no, que no, que no! ¿Por qué? ¡No entendré él yo! ¡No entiendo por qué! ¡Uf! ¡Buff! 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 Ahora, este ya tiene que ser nuestro final del... ¡Del juego, eh! Seguro, madre mía, en Jackestein Aparte está a nivel de 52 Que es algo que está en los finales ¡Buenú! ¡Buenú! Me he reventado en Jackestein Jackestein me ha partido con la mitad Voy a curarme un poco la vida y luego le pego Porque si no... A ver, espérate, vamos a buscar A ver, ¿con esto le pego? ¿O tampoco? ¿Poco? Es que no lo veo Sí, con esta sí Uh, 4.000 y 40.000 le quito 4.000 nada más ¿Qué estafa es esta? ¿Con este qué? Con este 16.000 y 16.000 Bueno, bueno, bueno Madre mía, dos horas aquí para matar al tronco este A ver Quita, quita, déjame Que vaya por munición A ver, peta Hijo puta, espero que no sea como el otro Y ahora que se me quite el corrosivo A ver, que se quite Que se quite Ahora Venga, muere Munición, munición, cógela Coge, coge, coge Dicho, la madre que... Encima de la escopeta Tengo que estar súper cerca Para que le dé Y si me pongo muy cerca Me ha encharcado Uy, ¿por qué mi superpistolita No le puede pegar? Si es explosiva también No, no, tío Muy mía, va a todo regalar El bicho arrago Jackstein Jackstein, te ha regalado Toma, Jackstein Tiene dos años Aquí va a matarlo Esto casi está por cortar Cuando lo tenga a media vida Porque macho Ya las estoy pasando yo Canutas Yo supe Que tengo las armas Estas buenas Madre mía Si no las pudiese Aún más Canutas Las estaría pasando Eso que mira Las escopetas Vean un montonazo ¿Qué haces, bicho, tío? No empieces a hacerme fallos De esos, tío Han sacado un montón De actualizaciones Y todavía sigue Haciendo el fallo ese, tío ¿Cómo se les ha podido Pasar por alto eso? Hay que también Tienen granadas, Jairo Granadas Que hacen algo No mucho Pero algo hacen Que va tampoco, tío Pero, bicho, este Solo le quito con la escopeta Pero, ¿por qué? No entiendo Pero tiene Una defensa muy fuerte Yo que sé Madre mía Es que sí, sí Creo que voy a cortar No sé por qué hacer Porque, madre mía La pelea está Esto le he ido Sobras para cargarme No me va a matar Por lo que veo Porque matarme No me mata Por mucho que me enganche Pero, joder Bueno, y eso, padre No me mata De momento Porque a la que empiece Pues la segunda fase Si es que tiene Segunda fase Ya veremos A ver, vamos a empezar A coger munición Que si no es nada Me quedo corto ¿Qué haces tú? Que llevo aquí ya Cinco minutos Y yo creo que le he quitado El cabrón Le he quitado una mierda Y eso le estoy ya Sin miedo Disparando en su puta cara Para que no falle En un solo tiro Si os habéis fijado Si que pega muchos tiros Pero los tira muy esparcidos La escopeta esta Por eso también La puntuación de los Uff, que me mata Si me quedo ahí La puntuación de los tiros Sale muy Muy dispersa Porque como dispara Dispersa Coge, coge Vamos Vamos Si, voy a cortar Y cuando le quede Media vida Pues así Pues sigo Para no hacer tan larga La pelea Porque si no Madre mía Bueno Más o menos Ya veis que Ya lo tengo Bastante Felicitado Pero joder Ya he hecho bien Y cortado Porque es Super Chuck Stain Es super resistente Pero solo le puedo pegar Con la escopeta No sé por qué Y que es Super resistente Mamadre mía Si no le he pegado Ya 300 400 tiros No le he pegado Ninguno Llevo De verdad Esagerar Más de un cuarto de hora Para llegar hasta aquí Para lo que ya estaba antes Para quitarle el trocillo Que habéis visto Y como veis Ya está La tercera fase Que ahora el cabrón Ya se toca Un poco más Los huevos Pero de momento No He llegado Aquí sin morir Espero no morir Ahora Porque vamos No sería Nada agradable Después de los rato Que llevo aquí Llevo para matarlo En total Casi media hora De batalla Para cargárselo El tío este Encima te toman Un montón los huevos No te deja coger Casi la munición El cabrón Porque te viene detrás Empujando Te va pegando Empujones Y no te la deja Coger el cabrón La verdad es que Toca bastante los huevos No me mata Pero Empieza a molestar En esta fase Ya Empieza a molestar Un poco más Eso que la escopeta Le quito un montón Porque le debo quitar Entre 200.000 Con cada tiro Más o menos Pero aún así Ya veis que me revienta Un cabrón O sea que no O sea que perdón Que yo no lo reviento Madre mía Es que Jack Stein Super poderoso Ya me dijo Mi colega Que era chungo El final Bueno De mi mismo Me está matando Por la ayuda De los truquillos Esos que puse Pero joder Más que nada Es que Aparte ya me lo dijo Que tenía mucha vida El puto Jack Stein Yo lo veo Bastante más difícil Por lo menos Que el final Del DLC De De La Scarlet Y el final Del juego normal Seguro Ya que este En este Toca mucho más Los huevos Más que nada Es eso Es muy resistente Porque vamos Con esta escopeta Al final Al red Con esta escopeta Moriría de unos 10 tiros Como mucho Aún estando En modo experto Pero este Mira Este es que Resiste Aquí Con un cabrón Ya me he quedado Sin munición Otra vez Si es que Me he quedado Ya una de veces Sin munición Ya veis tú Tenía 90 balas Y que le he quitado Un 90% Como mucho Hay un 10% Si llega Me voy a poner otro Me voy a apurando No va a ser tonto Si no ¿Veis? Lo que digo El cabrón te va pegando Un pujones por detrás Ahora si me va a dejar Porque ahora se ha entretenido Con la maquinita Pero si no se entretiene Con la maquinita El cabrón no te deja Ni coger Ni la munición Vamos, vamos Jack Stein Que ya te tengo Estras al borde De morir Voy a aprovechar Y voy a coger La munición De ahí Ahora que está ligado Con la trampa Que es que si no Ya digo Cuesta bastante A ver que se puede coger Perfectamente la munición Pero te va molestando El cabrón Si no se está ligado Ahí con la trampa Vamos Ven aquí Jack Stein Por el Jack Stein Muera ya Joder Jack Stein Increíblemente duro Con la escopeta Esa Ultra Truco 3000 No, no lo mato Madre mía Tengo que tirar aquí A ver De que no tiene escudo Si este hombre Hubiese tenido escudo Ya te cagas A ver, a ver A ver el bicho Difícil de esta De este DLC A ver como será Madre mía Si ya este es así Ya veremos como será El fuerte Más daño Para la discordia A ver Me curo un poco No quiero arriesgarme A morir Tampoco ahora ¿Qué hace allí? Se ha cubierto el tío No quiero arriesgarme Mucho ahora Que estoy ya casi al final Por eso voy corriendo Vamos Que muera ya Jack Stein Jack Stein ¿Qué ha robadole? Te voy a ver pal pelo Jack Stein no lo veas Te voy a ver pal pelo Pero después de mil años Me están saliendo canas Ya y todo El puto Jack Stein Este Jack Stein Ven por culo Jack Stein Es que ya le ganaba Es que no se que hace ya Con este hombre Me está poniendo hasta los nervios No es que me mate Como ya veis Pero Madre mía Para matarlo Para quitarle nada de vida Aunque tardo Venga Venga Dale 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 Vamos Jack Stein Tomas por culo ya Queda poco Un rato de vida Ya que Stein Ha resistido aquí Como un cabrón Pero Vas a acabar muriendo Igual Vale Tío Resiste Pero bien Es que Joder que si resiste O sea ¿Qué es el cabrón? Tío Dios Tío Sí hombre Sí hombre Sí hombre No Lo que me he quedado Ciento mil de vida Vamos Corre Corre Sí hombre Ahora que ya casi te tengo más a matar, bueno, voy a coger munición, si es que me deja, porque claro, ahora ya se ha ido la trampita, voy a venir por detrás, vale, al botón al menos, por poco, pero al botón le he podido dar. Vale, ya he cogido la mitad, ¿la otra mitad qué? Dame, 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 que me voy, que me voy, pero vamos, por patas. ¡Cabrón! Como se nota, esto ya es el trozo final. ¡Venga, Jack Stein! ¡Hace tu culo de una puta vez! Es increíblemente duro, es que estoy flipando con la dureza que tiene el tío, madre mía, duro como el diamante. Pero vamos, que sí duro, increíblemente duro. Vamos, vamos, Jack Stein, que ya vas por la cara, ya te queda menos. Estoy segurísimo que, aun con las 50 balas que me quedan, bueno, si voy así sin darle seguro, pero estoy seguro que aun con las 50 balas que me quedan no me lo cargaré. Vale, claro, como la escopeta se va comiendo 3 o 4 de un tiro, 4 o 4 de balas se come de un tiro, aunque dispara muchas más, dispara como 8 o 9. ¿Ves que es lo que os digo? Es que te va empujando a otro rato y te cuesta coger la munición. Unas últimas palabras para tus últimos minutos de vida, Jackstain. Quizás, lo siento, no quería hacerlo. Es que de verdad, ya me lo dijo mi colega, que tenía vida el tío, pero joder. Venga, coño. Jackstain, estás en las últimas. Por fin. Después de mil años, están las últimas en Jackstain. ¡No! ¡No! ¡Hala la puta! ¡Qué putada! La madre que parió al demonio. Voy a tenerlo que hacer todo hasta aquí otra vez. ¡Ajá! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, voy a cortar y cuando lo tenga casi muerto como ahora, pues volveré a grabar. ¡Qué remedio! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! Con una escopeta explosiva como esta, te rebota y te da a ti. Ya lo tengo casi finiquitado, como veis. Me voy a callar que me quiero concentrar y no quiero que me mate otra vez. No, no, no estoy enganchando. Me ha dejado 5000 de vida Va, que se me cure el bicho Que se me cargue ya Para poder sacar el bicho otra vez Con el bicho Al menos se entretiene un poco con el bicho Y a mi no me molesta Así también me curo un poco la vida Venga va bicho, pégale Pégale a mi que me deje tranquilo Ahí, ahí No, no vengas de por mi Y menos con los rayitos azules De los putos No, no No, hijo puta Suerte que tengo el bicho aquí curando Si no Es que esta es la tercera fase ya Madre mía Los rayitos es lo único que realmente Me toca a los cojones Porque realmente es lo único que Me quita bastante vida El resto no Pero los rayitos Venga va Jackenstein Por fin Jackenstein De los putos cojones Después de dos horas Jackenstein Ahora sí Tus putas últimas palabras Hijo de la gran puta ¿Qué Jackenstein? No dices nada No dices nada A la mierda Ya he sueltado cosillas buenas Pero tampoco como tengo mejores A ver ahora que salga el profesor Venga, venga Espero que vamos Que el profesor no sea chungo No tiene pinta Pero vamos Ya en este juego Me puedo esperar cualquier cosa Que tío más burro Pues no Ha sido muy fácil Pero es muy fácil Es que veis En este juego No te puedes esperar nada Pero nada Vamos A ver Saquea la nave Que esto es como si fuese Una cámara ¿O qué? Que aquí va a haber Aquí va a haber de esto Aquí sí Es como si fuese una cámara Hay tesoros ahí Por lo que veía Sí, ya está Pues tenía razón mi colega Es corto, corto, corto El Sith Hammerlock Pero vamos Corto, corto Ya veis Ya seguiré haciendo las misiones secundarias Ya veremos lo que dura Pero joder La historia principal Es súper, súper corta Es una cosa que la verdad No me ha gustado mucho Pero bueno Es lo que hay Ya veremos Ya digo Las secundarias A ver lo que dura Y a ver Si están guapas Pero bueno Si está Está bastante bien De momento El DLC Que bueno Ya digo Hace falta terminar De pasárselo Para ver Cuánto realmente De bien está Bueno Si os ha gustado el vídeo Like y favoritos Y suscribiros Hasta la próxima